Hola entrenadores, ¿cómo están? El regional que tuvimos durante este fin de semana jugado en Portland justito acaba de terminar y vaya combates, no, 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 si ustedes pueden tener la oportunidad de ver el stream completitos sobre todo el segundo día, créanme, vale toda la maldita pena hubo unos machos que te sacas de onda que dices, what the fuck, o sea, ¿cómo fue posible? y más que nada, un jugador, que ya le dedicamos la miniatura, seguro el título del video Caleb Penn, Caleb Penn con su Pokémon insignia Bastiodon logrando llegar hasta la gran final y no llevándolo simplemente de adorno, ya vimos que pues partió con él en la primera partida lo va a utilizar en la mayoría de combates que estaremos viendo y sobre todo durante el torneo también Bastiodon hizo maravillas, les juro, les juro que vale mucho la pena volver a ver el directo si es que ustedes no estuvieron atentos, si es que estuvieron ocupados, vamos a lo que nos truje, ¿no? reaccionar a la mera, a la mera gran final, a la mera, mera petacera el Azumarill que está encerrando a Gligar, por el momento Caleb pareciera que es el algoritmo mismo pero esto no se acaba hasta que se acaba, hasta que pite el árbitro Gligar que se va a deshacer del Azumarill por ahí aventando el excavar el condenado conejito comiéndose a su papachito mañanero, quiso vivir, quiso sobrevivir se va por una de sus tantas win conditions que necesita Abinad primero baiteando escudo, en segunda que Caleb no le vaya a hacer el cambiazo muy paciente te guarda el excavar y en tercera que la charja neta logre llegar a esos chispazos para dejar a rango del excavar a Bastiodon porque con toda la vida un excavar por más que sea super eficaz por 4 no debilita a Bastiodon que incluso tiene su medallita de best body y bueno, no iba a perder prioridad Gligar Abinad de una manera increíble, le dio la vuelta, le dio la vuelta en esta clase de combates que tuvimos durante todo el día siguiente partida, Wishcast contra Azumarill que por ahí se guardó un poquito a Bastiodon dejándolo en la banca pero tranquilización, calmantes botes, por favor lo estaremos viendo en otros combates vamos a ver esto, como se desarrolla la lluvia de Bomba Fangos, Azumarill si decide aventar Carantoña si se va por el Rayo Hielo, se va por el Stab se va por el Stab, Carantoña Wishcast, que bueno, el Mood Boy más tanque me parece no va a caer, no de un ataque de Azumarill incluso una hidrobomba, creo que la sobrevive tercera Bomba Fangos y Wishcast no cae Azumarill, mucho menos y ya debería estar aquí al rango del Rayo Hielo en efecto, va a meter a Lenguados Locos para buscar farmeos solo que al momento de darse cuenta que pudo aventar una Carantoña Lickitung no quería recibir el daño decide apretar el golpe cuerpo hace un cambio de bolón Pimpollo a Gligar y Caleb medio, se tarda por la animación del volteo cambio para jugar el Mirror Match ¿cuál es el problema? andas en desventaja de básicos Gligar que va a llegar más rápido al golpe aéreo y otra vaina, pues para mal de Caleb es perder la prioridad aunque es muy buena información ya por fin se ha habido un escudo en la partida se viene el segundo, escudo por escudo dos golpe aéreo Caleb que ya tiene el segundo y sabe, sabe que no tendría sentido ganar la prioridad no hacer un Juanchópolis un básico antes aprieta y por alguna extraña razón por algún extraño motivo no sé si Abinat habrá perdido la cuenta de los básicos y se confió que su Gligar podría sobrevivir el golpe aéreo pero por algo no aventó por algo no lanzó ya la charjaneta sin algún murciélago que la encierre sonríe, sonríe encima tiene escudo arriba las tijeras X aquí ni siquiera va a cubrir el golpe cuerpo o sea, el Lickitung está en problemas muchos, demasiados problemas Caleb va a poder emparejar el marcador poniendo la situación uno a uno ya descargando la tercera tijera X así de increíble es Chargabut siempre y cuando no lo encierren vamos a otro combate por ahí, pequeño error de edición dispensen no hice un cortecillo volvemos a tener a Wiskas contra Sumeril Abinat que también está con la misma alineación Gligar y Lickitung en el backline pero Caleb en vez de entrar con la charjaneta sacó a Bastiodor que chulada quedándose con uno de sus Pokémon no, más bien su Pokémon sí, de su Pokémon favorito ya lo vimos aquí sin escudos pues quien tiene todas las de ganar es a Sumeril pareciera una calca exactita de lo que acabamos de tener hace unos segundos hace unos minutos tercera Bomba Fango a Sumeril vuelve a llegar al Rayo Hielo lo vuelven a dejar morir me parece que va a meter al Lickitung de nuevo pero Caleb en vez de dejar farmear a lenguados locos se guarda a la Sumeril entra con su Murciélago peligroso porque Bastiodon estaría encerrado con el Gligar de Abinat pero Abinat no sabe que hay un Bastiodon en el backline jugará el Mirror Match parece que quiso recibir el Exkabar que si lo hubiera logrado si lo hubiera conseguido era un cambiazo pero de aquellos para ponerle mostacho no fue el caso Caleb ya mete la presión aventando el tercer golpe aéreo Abinat que se va a guardar los dos escudos para el Lickitung y Caleb hará lo propio para su Bastiodon además Gligar y pues bueno ya llegó otro golpe aéreo creo que van cuatro gente Dios mío ¿qué está sucediendo? y ya Abinat pues simplemente al ver a Bastiodon sonríe va por el baiteo del golpe cuerpo Caleb que no al Bastiodon no le hicieron ni cosquillas y ojalá entiendan la emoción que yo tengo al momento de narrar los combates porque en GBL estoy de acuerdo es una asquerosidad Bastiodon es lo más puerco lo más cerdo que existe pero los regionales es una cosa muy diferente es demasiado complicado llevarlo y es que tiene muchos counters que el usuario se contraataque que los tierra que los agua que esto y aquello que andan por todos lados y lo que logró Caleb no solo llevarlo sino llegar hasta la gran final es de respetar o sea es increíble lo volvemos a tener en el siguiente combate va 2-1 a favor de Caleb a su Marvel Polirat contra contra Wishcast perdonen Polirat ya cubriendo el Wishcast que me parece también hizo lo mismito avienta la bomba Fango Polirat que se va por el viento hielo Avina veamos deja morir a su Wishcast apostando a que Lickton podrá intentar hacer algo contra Bastiodon el daño de contraataque que le hizo al Vigoroth no es de no es de decir wow fue mínimo no si le dolió si le dolió al Chang'o que avienta el golpe cuerpo ya ganando la prioridad va a tener que cubrir Vigoroth es lo mejor que tienes para poder hacer algo frente al Bastiodon le va a quitar el escudo a Caleb creo suponer en efecto dicho y hecho golpe cuerpo ya está muy cerca del golpe aéreo se espera el básico se da cuenta que quiso hacer el cambiazo no se la compran y va a encerrar a Lickton con Bastiodon sin escudos Lickton si se puede defender un poquito al tener latigazo que le hace daño neutro además del básico del enguetazo pero gente no o sea no no va a pasar no hay un escenario donde Lickton pueda ganarle a Bastiodon no no existe segundo latigazo y es que vean es abismal lo que se quita uno y otro lo que tanquea que Lickton también es un Pokémon muy muy tanque ya todo mundo lo sabe son dos Pokés que de hecho están subidos a nivel 50 el Vigoroth pobrecito lo mandaron al matadero roca afilada y a dormir ya para cerrar el combate Ligar tiene el golpe aéreo y ha reiniciado el set porque Caleb venía de la ronda de perdedores si quería ser el campeón que todavía no todavía no no lo terminaba haciendo al ganar 3-1 debía volver a ganar al mejor de 5 otro set solo que ¿qué pasó? ¿qué sucedió? bueno pues la bastioneta se ponchó después de lo que vieron Caleb pues perdió los tres combates seguidos y ni modo ni modo aunque bueno un segundo lugar con bastiodon en un regional con mucho nivel me quito el sombrero pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima no olviden suscribirse